En un debate al proyecto de ley de regiones que se adelantó en la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes, el congresista Ciro Rodríguez habló sobre los avances que se han realizado en la región en defensa del proyecto de unificación de los departamentos de Norte de Santander y Santander, como el Gran Santander, en cuanto a administración y planificación. El representante también señaló los grandes beneficios que se han logrado en la región a través de la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, Catatumbo y Sur del Cesar. Al debate asistió además el viceministro del Interior Juan Manuel Daza y el subdirector de Departamentos de Planeación Nacional, junto con delegados de la Federación Nacional de Departamentos.